Bueno chicos, pues tres puntitos más que ahora sí, nos hacen matemáticamente como segundas, parece ser que el objetivo era este esta temporada y nos hemos clasificado para esa fase 2 de la Women's Champions League. Vamos a ver qué pasó en Fuenlabrada, vamos a hablar un poquito del futuro del Real Madrid. Bienvenidos, esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. Bueno chicos, pues a falta de cuatro jornadas el Real Madrid ya ha certificado su presencia en la próxima fase de grupos de la Women's Champions League, gracias a la victoria este pasado domingo en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada por cero goles a uno, con un golazo de Claudia Zornoza de cabeza a saque de falta de Teresa Belleira. Tres puntos que matemáticamente nos dan la segunda posición, de momento a día de hoy estamos más cerca del Barça si cabe que de las terceras, o sea es algo yo creo que anecdótico, debe ser anecdótico, pero que bueno pues nos permite este último mes de competición, yo creo que afrontarlo con la tranquilidad y de dar oportunidades de juego a muchas de las que no han tenido esta temporada. Como digo, un Real Madrid que saltaba al césped del Fernando Torres con un once para mí muy jugón, un once que yo creo que me sorprendió el segundo tiempo, ya diré por qué, y sobre todo los números, posesión y tiro, que son los que he sacado de las estadísticas, porque yo creo que con este once se podía haber hecho algo mejor. Un Real Madrid que salía con misa en portería, banda derecha para Ollane, en el eje central de la defensa estaban Rocío e Iván Andrés, una Rocío que desde que volvió de la lesión yo creo que ha dado algo más de seguridad al eje central de la zaga, banda izquierda para Olga Carmona que no lo ha soltado ese lateral en toda la temporada o casi toda la temporada, ese tridente en el centro del campo con dos jugadoras de muchísimo talento con balón en el pie como son Teresa y como son Claudia Zornoza y con Sandy Toletti incombustible durante todo el partido, a mí me gusta mucho la francesa, yo soy muy amante del fútbol de Sandy Toletti y como digo dos extremos, tanto Atenea del Castillo por la derecha como Linda Caicedo por la izquierda buscando esos desmarkers de ruptura de los que yo muchas veces digamos que los echo de menos, sobre todo porque eso puede generar el hueco a la hora de algún desmarque y una Naomi Flair en punta que yo creo que lo que buscaba Toril justamente era que el Madrid CFF con la presencia de la francesa no se echase tan encima del Real Madrid, sobre todo en el primer tiempo me gustó el equipo, me gustó el equipo, no la velocidad de juego porque al final estamos hablando que el Real Madrid este año para mí uno de sus pecados es la falta de velocidad en la circulación de balón, un Real Madrid que no te juega dos toques sino que hay veces que incluso hacemos conducciones, cuando las colas no salen conducciones digamos inútiles que no llevan a ningún lado y sobre todo echado de menos eso, yo creo que el Real Madrid en el primer tiempo se puso por delante, supo mantener la distancia con el Madrid CFF, yo creo que hubo más solidaridad en el primer tiempo que en el segundo y en el segundo tiempo la verdad es que el Madrid CFF sorprendió, bueno sorprendió, me sorprendió a mí más allá de verse arrinconado o fue a pecho descubierto por el empate, al final se estaba jugando también tres puntos o arañar algo al Real Madrid bastante importante a la hora de también su lucha por la tercera plaza por la última plaza que da, bueno pues que da paso a esa fase de grupos, jugarían una más que nosotros esa fase previa para la fase de grupos de la Women's Champions League de la temporada que viene están en una terna, en una lucha intensa con Levante, Atlético de Madrid, ellas y por qué no también el Athletic Club de David Aznar y como digo no es importante sumar puntos frente al Real Madrid, cosa que no consiguieron a la postre como digo en el segundo tiempo, para mí me sorprende sobre todo salir una salida valiente una salida del Madrid CFF que intentó buscar por todos los medios ese gol de hecho nos acabaron ganando en disparos, 14 totales por 9 del Real Madrid de esos 14 fueron 6 a puerta y 3 del Real Madrid por contra yo creo que el Real Madrid también perdió la posesión a lo que hablábamos que es algo que me llama la atención porque a pesar de tener un tridente en el centro del campo digamos que dos auténticas jugonas, dos jugadoras para darle continuidad al juego para dotar de mejores armas a la hora de tener el balón al Real Madrid pierde la posesión 51-49 y sobre todo incluso que los cambios bueno pues Maite Oroz se incorporaba para darle creo que más profundidad por el centro al juego sobre todo para mantener o dar una ayuda a Caroline Moller que entraba en el descanso y que como digo de hacer de enlace en ese centro del campo que más o menos según lo vi yo creo que modificó el sistema a volver al 4-2-3-1 con la entrada de la buena de Maite como digo una Misa que yo creo que nos mantuvo en el partido evitó el empate en varias ocasiones del conjunto local un Real Madrid para mí la mejor del Real Madrid fue Misa Rodríguez sin ninguna duda para mí la mejor de ella fue Luaní yo creo que nos volvió locas en defensa es una jugadora con mucha calidad es una jugadora muy técnica la brasileña y que bueno pues que nos metió en más de un problema y que gozó de alguna que otra oportunidad de cara a la portería de Misa como digo tres puntos que eran muy importantes cuanto antes cumplir el objetivo mucho mejor al final como digo estamos más cerca bueno pues en puntaje ¿vale? en puntaje ya no saquemos ¿no? la anécdota en puntaje del FC Barcelona a día de hoy que de las terceras estamos el Real Madrid ahora mismo con mes y medio tiene para pensar, para relajarse, para jugar partidos muy tranquilos y es lo que digo ni este equipo yo creo que lo que le falta es dotar de herramientas ¿no? que nos permita competir dos competiciones o tres creo que ahí, por ahí pasa ¿no? ese paso que estamos todo el mundo hablando yo creo que el Real Madrid es un equipo que ha demostrado desde febrero por desgracia o desde que caímos en Champions pero sobre todo desde febrero y volviendo ¿no? jugadoras que habían tenido lesión que a semana limpia sin partidos de por medio es básicamente mucho mejor que sus rivales a pesar de no bordar el fútbol yo creo que es un equipo con mucho potencial que tienes que con días de descanso bueno pues es mejor que cualquiera de las rivales que tenga enfrente menos el FC Barcelona ¿dónde está el salto? bueno pues yo creo que lo primero que hay que hacer es saber a lo que o el entrenador que esté la temporada que viene tanto si es Toril como si viene alguien de fuera ya sabéis que hemos analizado entrenadores que podrían ser ¿por qué no? yo creo que lo primero que tiene que pensar es al qué quiere jugar este equipo cuál va a ser su seña de identidad pero no solamente cuando hablo de eso no solamente ¿no? a la hora de tener el balón de no tener el balón si vamos a ser un equipo yo creo que el Real Madrid debe de tener sobre todo distintos planes de partido el Real Madrid es un equipo capaz de tener el balón pero con equipos grandes con equipos top ¿no? que creo con otros mecanismos creo que le cuesta mucho sobre todo y el banal jugada lo vimos en los dos partidos frente al Chelsea porque al final FC Barcelona estamos hablando de otro nivel a nivel europeo pero sobre todo basándonos en unas semifinalistas como fue el Chelsea vimos que al Real Madrid le costaba generar a pesar de que yo creo que fue los dos partidos donde el Real Madrid mejor compitió ante algún equipo porque competir para mí no es hacer una cascada de llegadas sino saber no irte del partido mentalmente mantenerte fuerte como digo al Real Madrid le hace falta esas herramientas ¿no? que le hagan el jugar por ejemplo el sábado contra el Atlético de Madrid miércoles contra el Chelsea y sobre todo el próximo fin de semana por decir algo contra el FC Barcelona sabiendo competiendo los tres partidos y yo creo que el salto pasa por ahí y sobre todo a nivel europeo pasando la fase de grupos y durante un par de años o tres intentar asentarte en esos puertos en esos puestos de cuartos de final de la Women's Champions League porque creo que por ahí pasa el salto como digo hay que pensar a que si quiere jugar la temporada que viene tenemos cuatro partidos donde vamos a ver el nivel que da el equipo yo creo que el equipo va a intentar acabar con ese pleno de victorias que nos dé el mayor puntaje histórico y sobre todo intentar la próxima semana de la que hablaremos y haremos previa de ese derbi frente al Atlético de Madrid donde yo creo que a un equipo que no le hemos ganado todavía esta temporada recordar que es en liga empatamos allí hubo una semana de diferencia en Copa perdimos con ellas 2-1 allí en su ciudad deportiva también empatamos en su ciudad deportiva en liga a 1 por aquel entonces dirigido del equipo por aquel entonces dirigido por Manolo Cano y vamos a ver este próximo fin de semana a qué nos enfrentamos cómo podemos manejar el partido y sobre todo que nos den las jugadoras y cuerpo técnico espero que nos den una alegría y derrotemos a nuestras eternas rivales de la ciudad así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un abrazo y hasta la próxima chau